Hoy preparamos un bacalao al pimpín de boletus. Los ingredientes que vamos a necesitar para 4 personas son unos lomos de bacalao ya desalados, unos boletus frescos limpios y procesados, dos dientes de ajo enteros, una guindilla seca y aceite de oliva virgen extra. Picamos los boletus frescos en trozos y reservamos. Vertemos abundante aceite de oliva en una cazuela ancha, unos 300 ml. A fuego medio doramos los dientes de ajo y la guindilla, a la que ya hemos quitado las pepitas. Retiramos de la cazuela y añadimos ahora los boletus que confitamos 5 minutos aportando sabor al aceite. Reservamos. Colocamos los lomos de bacalao con la piel hacia arriba, de modo que el aceite quede a ras de la piel. Confitamos el bacalao 5 minutos. Cuando podamos romper la piel presionando con un dedo, ese es el punto ideal. Retiramos el bacalao, que irá soltando su jugo mientras reposa. Quitamos el aceite, dejando en la cazuela un poco con la gelatina del bacalao. Dejamos que se temple bien el aceite. Añadimos también el agua que ha soltado, el bacalao, y un cazo del aceite restante del confitado. Con un colador, vamos frotando el líquido con movimientos continuados. Y poco a poco vemos como va emulsionando y se va formando el pilpil en la cazuela. Vamos espesando hasta conseguir el punto deseado para nuestro pilpil de boletus. Para el emplatado, servimos un lomo de bacalao, acompañamos de unos boletos, y vertemos por encima el pilpil. Un plato delicioso, con buen producto, y muy de temporada otoñal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!